buenos días chicos buenos días acá estamos por la ciudad haciendo un recorrido con juan ve justo abría juan ve justo yendo como para el lado de caballito les cuento que son las 10 de la mañana y tenemos 22 grados de temperatura ahí empezamos así de tranquila está la ciudad de buenos aires en este día miren súper despejado el cielo todo celeste y una nube y muy poco tráfico qué tal que les parece aprovechemos a recorrer la ciudad ahí tenemos lado izquierdo el metrobús los carriles preferenciales para colectivos exclusivo de colectivos y alguna ambulancia que pase con con mucha urgencia que va por el carril del colectivo el metrobús para adelantar el tráfico así está la ciudad de buenos aires en estos momentos para recordar los que están fuera de buenos aires y quieren recordar cómo está la ciudad de buenos aires o para los que no conocen y son del exterior ahí pueden conocer algo de la ciudad de buenos aires y un saludo a los que los miran siempre desde méxico un saludo grande para ellos y y y y y y y y y acá seguimos transitando por alguno de los barrios y yers villaluma y el futuro floresta todo por juan ve justo continuamos chicos continuamos en este día de la ciudad de buenos aires con 22 grados de temperatura y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les pedimos a los amigos que miran el canal y les gusta y no están suscriptos, por favor suscríbanse, denle like, denle a la campanita, compartan con amigos, escriban abajo en la silla de comentarios de donde nos ven y a disfrutar. Continuamos disfrutando acá de las imágenes del recorrido de la ciudad de Buenos Aires. CABA, Capital Federal. CABA, Capital Federal. Bueno, les cuento a los que son del exterior y quieren saber más sobre Buenos Aires. ¿Quién es conocer más de la capital de Argentina? Bueno, la población, les cuento, no llega a 3 millones de personas. Tiene 2 millones 900 y algo, un poco menos de 3 millones en el último censo. Y bueno, es la capital del país que con el conurbano bonaerense, con el cinturón de la ciudad, la periferia, lo que va con el Gran Buenos Aires, ahí llega a 18 millones y entran de 4 a 5 millones de personas diarias a trabajar a la ciudad. Pero la ciudad de Buenos Aires no llega a 3 millones de personas. Este dato es a corregir para los que en el exterior piensan que Buenos Aires, la capital de la República Argentina, tiene cerca de 20 millones de personas. Y no es así, y no es así. Buenos Aires, ciudad, la capital de la República Argentina, la capital federal, tiene apenas 3 millones de personas. Bueno, continuamos con estas tomas, nos dejamos un poco disfrutar de la ciudad. Ahí vamos. Bueno chicos, acá estamos finalizando el video, en el barrio de Villacrespo, Ciudad de Buenos Aires. Les recordamos y les pedimos a los que no están suscriptos que le den a la campanita, denle like, suscríbanse, pongan en todas, así YouTube les avisa cuando nosotros estamos subiendo nuevos videos. Ya estamos por finalizar el video, acá en el barrio de Villacrespo, y por acá finalizamos. Chicos, suscríbanse, denle like, compartan con amigos, descríbanos de dónde nos ven, y nos vemos en la próxima.